En esta variante del ejercicio me dicen que halle todos los puntos P tal que la distancia de P al plano pi 1 es igual a la distancia de P al plano pi 2 y vale 2. Yo me voy a imaginar primero cómo va a ser eso. Ahora, necesito todos los puntos que están a distancia 2 de un plano. Supongamos que este plano es pi 1 y este es pi 2. Quiere decir que tengo, voy a necesitar la ecuación de un plano paralelo a pi 1, una cosa así, que puede estar de este lado arriba o del lado de abajo. Y que la distancia va a ser 2. Vamos a suponer que hay esos dos planos. Y además deben estar los puntos que yo quiero a dos unidades de este otro plano, de pi 2. O sea que voy a tener un plano paralelo a pi 2 acá y la intersección de este y este va a ser una recta que va a ser una de las soluciones. Ahora, todos estos puntos están a una distancia 2 del plano pi 2 y a una distancia 2 del plano pi 1. Pero atrás también puede haber otro plano paralelo a este y que se intersecte en una recta con este otro. O sea, un paralelo a este, a pi 2, atrás, a distancia 2, que se intersecte con este. Y acá abajo va a pasar lo mismo. Voy a tener ahí otra recta. Todas paralelas a esta. A lo que se llama el eje de las de planos. Y voy a tener que buscar todas esas. Si yo mirase esto de acá, si yo pongo mi ojo ahí y lo miro así, lo que voy a ver es un plano. Supongamos que el plano pi 2 no tiene por qué ser vertical, pero vamos a imaginarlo vertical y el plano pi 1 así inclinado. Todos los planos paralelos a pi 1 van a ser dos planos porque tienen que estar a distancia 2. Todos los paralelos y que estén a distancia 2. Y los paralelos a pi 2 van a ser estos dos. Quiere decir que voy a tener acá una recta, otra recta, otra recta y otra recta. Las rectas son, en esta representación, perpendiculares al pizarrón. Esto será L1, L2, L3 y L4. Lo ideal sería tener algún programa para representar estas cosas y ver cómo sale. Y si no, tratar de dibujarlo o tratar de imaginárselo. Alguien podría preguntarme, ¿cómo hago para imaginarme o para prever que tengo cuatro rectas? Dibujando, no hay otra. Pensando cuál puede ser la solución. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que va a ser bastante fácil esto. Porque yo voy a buscar una ecuación de un plano. Pi 1' y otro pi 1' que sean paralelos a este y que estén a una distancia de 2. ¿Sí? Después voy a hacer lo mismo con pi 2' y después voy a buscar sus intersecciones. ¿Sí? A ver, ¿cómo hacemos? Fíjense, la fórmula de distancia de un punto P a un plano al plano pi 1 será el valor absoluto de D, este término independiente menos el punto P por el vector normal de ese plano dividido la norma de ese vector normal. ¿Sí? Y a mí me dicen que esto tiene que ser igual a 2. Mi punto P es un punto genérico X y Z. De ahí van a salir las ecuaciones de planos. Así que vamos a hacer este planteo. Miren, yo digo D vale 11, 11 menos P es X y Z, un punto genérico del espacio. Por el normal de este, el normal de este vector, de este plano es 3, 2, menos 6. 3, 2, menos 6. Todo esto en valor absoluto dividido por la norma de este. O sea, por 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y la raíz cuadrada. Esto debe ser igual a 2. ¿Qué me queda? 11 menos 3X más 2Y menos 6Z en valor absoluto dividido. 36 y 4 y 9, 49, raíz de 49 es 7. Igual a 2. O sea, 11 menos 3X más 2Y menos 6Z. Todo esto en valor absoluto dividido. Todo esto en valor absoluto igual a 14. Acá es donde me van a aparecer los dos planos. Fíjense. Las posibles soluciones para esto son. Pi u lo prima. 11 menos 3X más 2Y menos 6Z igual a 14 positivo. ¿Sí? O sea, que todo esto de acá adentro sea positivo. Y pi segunda 1. 11 menos 3X más 2Y menos 6Z igual a menos 14. O sea, que para evaluar que el valor absoluto sea igual a 14, tengo estas dos posibilidades. Lo paso en limpio. Me queda menos 3X menos 2Y más 6Z igual a 14 menos 11 es 3. Una ecuación de un plano. La otra. Menos 3X menos 2Y más 6Z igual a menos 14 menos 11 menos 25. Otra ecuación. ¿Sí? Sería, supongamos así. Uno este y el otro este. Un plano paralelo a Pi 1. Un plano paralelo a Pi 1. Me faltan estos dos. Que van a salir de un planteo análogo similar. Solo que respecto de este plano. Vamos a buscar acá Pi prima 2 y Pi segunda 2. Con esta ecuación del plano. A ver. La distancia de Pi a Pi 2 debe ser igual a 2. Me queda. El valor absoluto de 3. El término independiente de esta ecuación. Menos X y Z por el normal de este. Que es 0 menos 3, 4. 0 menos 3, 4. En valor absoluto. Dividido la norma de este. Acá hice la red cuadrada de nocio. Igual a 2. 10 y Z más 3, 9, 25. 10 y Z más 9, 25. Esto es 5. Lo paso para allá y me queda 10. Me queda 3 menos 0 por X. Menos 3Y más 4Z. Igual a 10. Y esto entre barras de valor absoluto. Quiere decir que una solución Pi prima 2 será 3 más 3Y menos 4Z igual a 10 positivo. Y otra solución Pi segunda 2 será todo esto igual a menos 10. 3 más 3Y más 3Y menos 4Z igual a menos 2. Limpio un poquito. Limpio un poquito. 3Y menos 4Z igual a 7Y. 3Y menos 4Z igual a menos 3Y. Bueno, hasta acá es muy lindo, pero lo que a mí me piden son los conjuntos de planos. O sea que la solución la tengo que expresar de alguna manera un poquito más linda. Yo lo voy a poner así. La recta L1 está definida como la intersección de dos planos. Supongamos que es este y este. ¿Sí? Sería menos 3X menos 2Y más 6Z igual a 3. Entonces, intersección con este plano. Con 3Y menos 4Z igual a 7. Ya por el hecho de poner esta llave, estoy indicando que es un sistema de ecuaciones. La solución a ese sistema de ecuaciones va a ser la recta. También han visto ustedes que una forma de la ecuación de la recta es como intersección de planos. Después de ahí podrán sacar la ecuación vectorial o la que ustedes quieran. Bueno, la otra sería entre este plano y este otro. Vamos a suponer que es... A ver, L2 ¿cuál era? La intersección de... Ah, no le puse el nombre de esto. L2 es la intersección del primero de estos. Menos 3X menos 2Y más 6Z igual a 3. Y el segundo de acá. 3Y menos 4Z igual a menos 3. L3, ¿cómo va a ser? Y ahora tengo que usar esto. Menos 3X menos 2Y más 6Z igual a 25. Y este pegar. 3Y menos 4Z igual a 3Y menos 4Z igual a menos 3Y. Menos 2Y más 6Z igual a menos 25. Y este pegar. 3Y menos 4Z igual a menos 3Y. Ahí estaría planteada la solución. Está perfecto eso. Después veremos si retocamos esto. Bueno, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!